¿Qué es el día de la doctora López? ¿Qué es el día de la doctora López? Se transformó en la bolsera de la... Eso es fin, ya. ¿Tienes sanitarios? Para fines sanitarios. Así es. General Diego Capitán. Vienes camino y general. Sí, porque general pisa acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el día? ¿Qué tal? Los carabineros sí lo conocen. Eso es eso. Porque nos tienen, pero... Se han pasado. A punto. Se han pasado. Las cosas que nos va haciendo falta se las ponemos ahí. Y él se encarga de decirle a la gente como sea, ¿no? De decirle qué nos hace. Bueno, le voy a llevar un saco de papel. Cuando llegó, me dijo que el santo tenía una papa ahí al lado. ¿Ves? Y el señor le... Conto. Porque vivimos nada más de eso. De los que, bueno, ellos ya no saben, nos conocen, sí. Muy agradable. Muy agradable. Muy agradable. Muy agradable. Muy agradable. Muy agradable.